Yo soy paisano del norte, en esos pagos nacido Bien norteño es emito nada, bien norteño es mi rasguido Allá vengo con mi canto, con sabor a jarillanes También traigo mi guitarra y unas coplas pa' cantarles No sabré cantar muy lindo ni tendré muy buena voz En las coplas pongo el alma y en el canto el corazón Así somos los del norte, corazoncito en la mano Bueno es cuando algo nos pide regular cuando cantamos Soy del norte y allá vengo, ya lo dice en mi tonada Mis pagos son esos pagos, mis sentimientos vidalas Tucumán, Jujuy y Salta con Santiago del Estero Catamarca con la Rioja en mi corazón dulceño Mis pagos son esos pagos, mis cantares, mis cantares De mi nacimiento, con nacido sus cariñales Así somos los del norte, corazoncito en la mano Bueno es cuando algo nos pide regular cuando cantamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!